Por seis años consecutivos a través del lente de la cámara capturó gran parte del quehacer de la Universidad de Costa Rica. Su amabilidad, su nivel de detalle y su gran compromiso con el trabajo fueron sus principales aportes a desde la U, Programa Informativo de Canal UCR. Como un bebé lo tengo para mí porque había mucho que hacer, porque se estaba experimentando de ese informativo y además llegaban jóvenes estudiantes que querían aprender mucho, venían de la Escuela de Comunicación y yo con todo gusto y con todas ganas y amor empecé a enseñarles todo lo que yo sabía para que el informativo saliera adelante. Manuel Vázquez inició en el arte de capturar momentos desde muy pequeño en su ciudad natal, Palmares, y a partir de ese instante se enamoró de la fotografía y el video. Y lo que hago me encanta. Yo empecé con la fotografía a los diez años cuando me compré una camarita pequeñita cogiendo café y con esa camarita yo hacía fotos en Palmares y se las vendía a la gente, a los bomberos, se les vendía a la gente que las requería, me encantaba mucho. Vázquez completó su educación formal con las carreras de tecnología de la imagen, producción y realización audiovisual y llegó a desde la U luego de haber trabajado en publicidad, en Casa Presidencial y con reconocidos cineastas dentro y fuera del país. Aquello era algo nuevo para mí, era un mundo diferente y yo siempre pensé, yo quiero quedarme acá. Después de eso fui contratado en la Casa Presidencial, donde trabajé para dos presidentes, como es don Oscar Arias y don Miguel Ángel Rodríguez. Aparte de eso, trabajé para varias campañas políticas como de Otón Solís, Rolando Araya, Castillo, José María Figueres. Desde la U tuvo el placer de recibir a Manuel en el 2013 y ahora lo despedimos con mucho cariño y agradecimiento para que continúe con su labor en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Sin duda alguna, sabemos que tendrá mucho conocimiento que aportar a las nuevas generaciones de esta prestigiosa universidad.